Hola a todos, soy Nopla aquí, como siempre al principio de los videos informaros que os podéis suscribiros y que os quedáis acá en las esquinas, darle like a mis videos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones, si os interesa que os envíen notificaciones cuando suba un video nuevo y abajo tenéis en la descripción todas las redes sociales a las que os podéis suscribir y poner también para las rifas que son muy importantes que hago cada semana acordaos, son 10.000, todas repartidas entre 3 personas muy importante también, siempre podéis entrar a mi comunidad, en todo caso iríais al apartado de explorar y vendríais aquí y pondréis achadino y entonces os podríais unir dándole aquí al botón para vernos, también siempre podéis venir aquí y dándole clic, simplemente os dejaría mirar los videos youtube dentro del juego o siempre en mi canal de youtube achadino, si no lo encontráis directamente aquí entonces vamos a empezar el video de hoy entonces el video de hoy va a ir sobre una actividad semanal de antes de que se acabe esta semana como ya sabéis, cada semana hay diferentes eventos y yo siempre en el último día de la semana que es hoy, en el jueves, informo de lo que vamos a hacer la semana siguiente como siempre, muy importante acordaos en modo versus conseguir las 100 mascotas aquí con 50%, luego las 50 aquí y las 20 aquí para que nos den estas mascotas extra, también conseguiremos huevos extra como podéis ver aquí conseguimos 200 huevos y en la otra conseguimos 50 en todo caso, lo que vamos a hacer algo que es muy importante la semana que viene vamos a completar el evento legendario brillante de Kappa de invocaciones Kappa y como vamos a hacer esto vamos a hacerlo haciendo dos cosas primero que nada, vamos a cambiarle los talentos a una de nuestras mascotas nuestra mascota guardián en este caso Lul como podéis ver que es esta de aquí vamos a cambiarle los talentos ahora mismo llevo a estos tres y vamos a hacer que lleve unos diferentes o lo que también podemos hacer es le podéis cambiar los talentos a una que no sea esa y hacer el componente que cambie para la siguiente semana vamos a hacer eso en todo caso y entonces querré el invocador habilidoso no queremos este el regateo de invocaciones el regateo de gemas y como siempre para los eventos de el modo versus queremos el regateo de combina 3 ¿por qué queremos esto? porque voy a completar el evento de invocaciones capa y quiero que sea más fácil completarlo y además vamos a avanzar bastante en el de gemas como veis aquí tengo casi 6 billones de gemas que es lo que vamos a gastar en gran parte para este evento no vamos a gastar todas las gemas porque seguramente se completará el evento de invocaciones capa antes y entonces lo que haremos será esperar 4 semanas a que vuelva a estar este evento y si lo podemos completar el de gemas lo completaremos y si no pues esperaremos otras 4 semanas para poder completarlo todo de golpe muy importante siempre hacer todo esto ahora aplicaremos estos cambios y como veis ahora esta mascota que es el cerdo que veis aquí el incubuta tendrá estos talentos y entonces simplemente lo que haremos será cambiarlo también muy importante haremos otro cambio más que luego podréis ver pero primero lo veis aquí y entonces cambiará aquí y además cambiaremos a nuestra gran sumi la aquí veis la blanca que tiene estos talentos la cambiaremos por la negra que tiene la marca de capa entonces esto lo que hace es poder invocar más pero esto lo haríamos si no quisiéramos poner los talentos de su de regateo de combinantes lo que vamos a hacer es como he hecho antes simplemente vendríamos al primorio porque tenemos otra que está al máximo que podéis ver que está aquí y haremos exactamente lo mismo que hemos dicho antes ponemos esto aquí y luego le pondremos la marca de capa luego uno de suerte y el regateo de combinantes entonces como no tenemos este nos pedirá que lo compremos por criptón entonces lo compremos por criptón y esto lo que hará es que podamos utilizar estas habilidades la semana que viene y como veréis aquí en la semana que viene se cambiarán a estos de aquí con tiracuyo exactamente lo mismo ahora mismo lleva unos talentos y se le cambiarán a esos que va a tener en todo caso la mascota que tenemos ahora mismo no es esa sino que es otra pero ya le hemos cambiado los talentos para que sea esa la que y y entonces aparte de hacer todo esto para prepararnos a esta semana también miraremos y acumularemos puntos de rebaja porque la semana que viene será una semana de evento especial entonces utilizaremos monedas de estas y queremos gastar puntos de rebaja para obtener la moneda que conseguiremos en este caso también guardaremos huevos para el modo versus acordaos que si queréis utilizar el modo versus siempre tenéis que guardar mascotas que no hayáis hecho las atracciones yo sí que las he hecho en este caso porque ya he hecho todo el modo versus que tiene la semana pero cuando empieza la semana y los días que queráis utilizar el combina 3 no tenéis que hacer las atracciones luego también lo mismo para el modo versus de la otra manera queremos que los huevos no estén eclosionados porque si no tampoco lo podremos hacer acordaos que también siempre cada día tenemos disponibles 50 huevos y esto se consiguen haciendo diferentes contenidos como la campaña o la arena o en el jefe de idel también y podemos seguir conseguiendo estos huevos que son 50 cada día están disponibles luego eso ya sería en casi todos los planes que tengo para la semana que viene y entonces cuando completemos todo eso acordaos también es muy importante siempre de hacer las invocaciones capa o las invocaciones popchamp acabar todas las invocaciones se utilizar luego a lo largo del día iremos acabando todo lo que podamos de los eventos especiales y en mi caso no pude completar este del popchamp porque me faltan muchas pero no pasa nada la siguiente vez ya lo haremos conseguiremos más niveles conseguiremos más orbes popchamp y esto nos permitirá completar el evento la siguiente vez que esté eso también hace que subamos más en la tabla de sobrepasar a la gente luego ya por último antes de acabar el de esta semana y acordaos de si tenéis cuentas antes también hacer todo esto y de recoger vuestro krypton al menos una vez al día porque ahora si no os conectáis el cripto no se guarda es diario como siempre al final de los vídeos informados que os podéis suscribir que los datos están en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente nos encuentre a la campaña de notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones sobre mis nuevos vídeos y como siempre vamos a ver